Televisa presenta Televisa presenta Televisa presenta Pimpon es un muñeco Muy guapo y de cartón Se lava su carita Con agua y con jabón Se desenreda el pelo Con peine de marfil Y aunque le den tirones No lloran ni así o así ¿En qué piensas, Elena? En mi hija, doctora. Convéncete, Elena. Tu hija está muerta. Muerta. Te digo, hermana, que son amantes. Sí. ¿De dónde sacaste estas fotografías, deciré? ¿Cómo las conseguí? Es lo de menos, me las pasaron. El chiste es que eres mi hermana y tenía que decírtelo. Y justo ahora, ahora están en esa cafetería juntos los dos. Pues en este momento voy a sorprenderlos. ¿Te puedes quedar con Doris en lo que voy al centro comercial? No puedo, tengo que ir a la universidad. Pues entonces me la llevo conmigo. Voy por ella. Doris, hija, vamos a salir. Me gustaría acompañarte, en verdad, pero no puedo faltar a la universidad. Tengo una clase muy importante. No te preocupes, ya hiciste bastante alertándome. Nos vemos. Vente, mi vida. Adiós. Sube, mi amor. Rápido, mi vida. Voy a aventar tu pollo. Arriba, mi amor. Vámonos. Duerme, mi niña, en lo que mami maneja. Doris, está dormida. No, 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 me tardo. Es verdad, está con esa mujer. ¿Para quién? ¿Para la nena, para la esposa o para mí? Yo creo que para los ojos. Sí. ¿Es un regalito? ¿Para tu esposa? Sí, yo te ayudo. Sí, no, compremos algo. ¿Sí? Y dame llamo. A ver, ropa interior. ¿Quieres? De plano, claro. Carlitos y todo. Vamos a ver. Bueno, pero puedes venir mañana y comprárselo. Gracias. Leonardo, ¿qué haces con esta mujer? Elena, tranquilízate. ¿Qué te pasa? ¿Qué haces aquí? Oye, esto no es lo que estás pensando. No necesito pensar nada. Sí, lo estoy viendo claramente. No, 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 Leonardo, ¿sabes qué? Yo le explico. Tú no me explicas nada. Elena, ¿qué te pasa? Por favor, mira. Yo te dejo con ella y tú le explicas. Sí, yo te marco. Explícame en este momento. Sí, te voy a explicar. Pues sí, explícame. No me voy. Explícame en este momento. No me toques. Oye, no te puedo explicar si no te calmas. No me puedo calmar cuando te acabo de sorprender con esa mujer. Esa mujer tiene su nombre. Se llama Isabel. Es mi prima de Monterrey. ¿Tu prima? ¿Crees que soy estúpida? Es mi prima Isabel que viene llegando de Monterrey. Yo mismo la cité aquí en este centro comercial porque me ayudó a comprar estas cosas para ti. ¿Para mí? ¿Cómo no? Son cosas que compré para ti. ¿Por qué iba yo a ponerte el cuerno? Te amo. Tenemos una hija maravillosa. ¿Y por qué no conozco yo a esa prima tuya? Sí, la conoces. Es Isabel, la hija de mi tío Luis que vive en Monterrey y viene llegando de la ciudad. Es la chiquita de la foto. ¿Y así cuál es? Ay, Leonardo. Discúlpame. Los suelos me hicieron ver cosas que no son. Es que yo no quiero que haya este tipo de malos entendidos entre nosotros. No, no, no. Ya, te calmaste y me permitís explicarte. Está bien. ¿Quieres desayunar? Mi nena sigue dormida. ¿Qué? Ya llegamos, Doris. Despiértate. Doris. Doris, despiértate. Doris, ¿qué pasa, Doris? Doris, ¿qué pasa, Doris? Doris, no. No. Está muerta. No, Doris. Doris. Doris, no. No. No, Doris. Doris, no. Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón. Se lava sus caritas con agua y con jabón. Buenos días, Elena. Hola, ¿cómo dormiste, hermana? Muy bien. Elena, gracias por permitirme quedarme en tu casa. La verdad es que no me gustaría incomodarte ni a ti ni a Leonardo. No nos incomodas, deciré. Es que ustedes todavía se pueden considerar como recién casados y han de querer estar solos. ¿Hablas? Como si durmieras en la misma recámara con nosotros. No te preocupes. Eres mi hermana, mi familia y mi casa es tu casa. Sabía que no te ibas a negar. Siempre ha sido una muy buena hermana. Además, hablé con Leonardo y no tiene ningún inconveniente que te quedes con nosotros. Te prometo que no van a ser muchos días. Ay, el tiempo que quieras. Ya se tardó Leonardo. Se le va a enfriar el desayuno. Voy a apurarlo. No, no, no. No, 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 no. Tú le estás dando de comer a mi sobrina y ni modo que la dejes a medias. Mejor tú quédate aquí y yo subo por Leonardo y le aviso que baje a desayunar. Gracias. Ay, 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 ¿dónde está el bebé? ¿Dónde está el bebé? Ay, qué cosa. ¿Quieres seguir cantando ping-pong? No. Entonces cantamos el patio de mi casa, que es particular. Leo. ¿Sí? Cuñado, que te apures o no vas a alcanzar a desayunar. Ah, sí, gracias, ya voy. ¿Te ayudo a botonarte la camisa? Ey, 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 ey. ¿Por qué no mejor bajas? Yo puedo solo decir, ¿eh? Por favor. Oye, y por favor también no vuelvas a entrar a la recámara sin tocar. Es la recámara de mi esposa y mía. No quiero tener ningún problema con tu hermana después. ¿Está bien? Bien. ¿Qué pasa, Leonardo? ¿Hm? ¿Estás molesto? No, para nada, mi amor. ¿Por qué? ¿No? ¿No te gustó el desayuno que te preparé? Claro que me gustó. Corazón, todo lo que tú haces me encanta. Leonardo. ¿Sí? ¿Me podrías dar un aventón a la universidad ahora que te vayas a tu oficina? Fíjate que yo voy absolutamente para el otro lado. No, no, no me queda para nada. Pero estás de vacaciones, ¿no? Digo, vienes regresando de dos semanas de vacaciones en Cancún. Te diste quedarte con nosotros una temporadita en lo que encontrabas un techo para ti, así es que... Y lo estoy buscando, cuñado, pero tengo que ir a la universidad a entregar una documentación y checar la lista de libros y ya sabes, todo ese rollo previo al inicio de clase. Dale un ride a mi hermana. Pobre, está lloviendo. Va a estar muy incómodo para ella. ¿Qué te cuesta? Ok, nos vamos en cinco minutos, ¿eh? Ay, muchas gracias, Leonardo. Eres un lindo. Eres lo máximo. Mi hermana se sacó la lotería al casarse contigo. Ay, gracias, hermanita. Voy por mi bolso, no me tardo. La verdad, sí soy muy afortunada de tenerte a mi lado. Te amo. Yo también te amo, mi amor. A ti y a nuestra pequeña hermosura, pedacito de... Llegando de Monterrey, yo mismo la cité aquí en este centro comercial porque me ayudó a comprar estas cosas para ti. ¿Para mí? ¿Cómo no? Son cosas que compré para ti. ¿Por qué iba yo a ponerte el cuerno? Te amo. Tenemos una hija maravillosa. ¿Y por qué no conozco yo a esa prima tuya? Sí, la conoces. Es Isabel, la hija de mi tío Luis que vive en Monterrey y viene llegando de la ciudad. Es la chiquita de la foto. ¿Y así cuál es? Ay, Leonardo, discúlpame. Los hielos me hicieron ver cosas que no son. Es que yo no quiero que haya este tipo de malos entendidos entre nosotros. No, no, no. Ya, te calmaste y me permitís explicarte, está bien. ¿Quieres desayunar? Mi nena sigue dormida. Ya llegamos, Doris. Despiértate. ¿Qué? Doris. Doris, despiértate. ¿Está dormida? No, 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 me tardo. Es verdad. Está con esa mujer. ¿Para quién? ¿Para la nena, para la esposa o para mí? Yo creo que para el foco. Sí. ¿Es un regalito? ¿Para tu esposa? Sí. Yo te ayudo. Vamos, compromete algo. ¿Sí? Sí. Y dame llamo. A ver, ropa interior. ¿Quieres? De plano, claro. Carlitos y todo. Vamos a ver. Por lo pronto ya. Bueno, pero puedes venir mañana y comprárselo. Gracias. Leonardo, ¿qué haces con esta mujer? Elena, tranquilízate. ¿Qué te pasa? ¿Qué haces aquí? Oye, esto no es lo que estás pensando. No necesito pensar nada. Sí, la estoy viendo claramente. No, 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 Leonardo. ¿Sabes qué? Yo la explico. Mira, ahora... Tú no me explicas nada. Elena, ¿qué te pasa? Por favor, mira. Yo te dejo con ella y tú la explicas. Sí. Yo te marco. Oye... Explícame en este momento. Sí, te voy a explicar. Pues sí, explícame. Pero vámonos para allá. No me voy. Explícame en este momento. No me toques. Oye, no te puedo explicar si no te calmas. No me puedo calmar cuando te acabo de sorprender con esa mujer. Esa mujer tiene su nombre. Se llama Isabel. Es mi prima de Monterrey. ¿Mi prima? ¿Crees que soy estúpida? Es mi prima Isabel que viene... Mi amor. Mi amor. Elena. Mi vida. Doris. 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 Doris, despiértate. Doris, ¿qué pasa? Doris. Doris. No. No. Está muerta. No, Doris. Doris. Doris, no. No. No, Doris. Doris, no. No. Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón. Se lava sus caritas con agua y con jabón. Buenos días, Elena. Hola. ¿Cómo dormiste, hermana? Muy bien. Elena, gracias por permitirme quedarme en tu casa. La verdad es que no me gustaría incomodarte ni a ti ni a Leonardo. No nos incomodas, deciré. Es que ustedes todavía se pueden considerar como recién casados y han de querer estar solos. ¿Hablas? Como si durmieras en la misma recámara con nosotros. No te preocupes. Eres mi hermana, mi hija. Televisa presenta. No te preocupes. Con agua y con jabón. Se desenreda el pelo con peine de marfil. Y aunque le den tirones, no llora ni hace así. Pues ya quedó el arcoiris. ¿Te gusta el arcoiris, Doris? Qué bueno que te gustó el arcoiris, mi vida. Lo pinté especialmente para ti. Porque sé que te gusta el arcoiris y así lo vas a poder ver siempre. Te impones un muñeco muy guapo y de cartón. Se lava su carita con agua y con jabón. Se desenreda el pelo con peine de marfil. Y aunque le den tirones, no llora ni hace así. ¿En qué piensas, Elena? En mi hija, doctora. Convéncete, Elena. Tu hija está muerta. Muerta. Te digo, hermana, que son amantes. Sí. ¿Dónde sacaste estas fotografías de Sire? ¿Cómo las conseguís lo de menos? Me las pasaron. El chiste es que eres mi hermana y tenía que decírtelo. Y justo ahora, ahora están en esa cafetería juntos los dos. Pues en este momento voy a sorprenderlos. ¿Te puedes quedar con Doris en lo que voy al centro comercial? No puedo. Tengo que ir a la universidad. Pues entonces me la llevo conmigo. Voy por ella. Doris, hija, vamos a salir. Me gustaría acompañarte, en verdad, pero no puedo faltar a la universidad. Tengo una clase muy importante. No te preocupes. Ya hiciste bastante alertándome. Nos vemos. Vente, mi vida. Adiós. Sube, mi amor. Rápido, mi vida. Te voy a aventar tu pollo. Arriba, mi amor. Vámonos. Duerme, mi niña. En lo que mami maneja.